¿Qué tal amigos? Hemos llegado hasta la feria Quito Motor Show. Hay una cantidad tremenda de carros y vamos a ver qué novedades nos tiene el área automotriz en este año. Muchas sorpresas, se avecina, vamos a conocer. Miren señores, lo que me encontré, la Batimoto. 16 mil dólares. Lo posee dos ruedas por delante y una atrás. Qué bestia, vean nada más este jeep que es tipo Jurassic Park con capacidad para cuatro pasajeros. Es automático pero está a todo terreno, me encantaría tener uno de estos. Yo creo que uno de estos podría servirnos, pero increíble para todos los huecos que hay acá en Quito. Míratra se puede hacer maletero y también aparte tiene los asientos para capacidad de dos pasajeros más. Vean esas llantotas. Con esas sí que paso a Simón Bolívar después de la lluvia. La verdad es que este año Honda sí tiene bastante Honda. Les quiero mostrar que la marca Kawasaki ha apostado por un modelo que se parece mucho a la Harley Davidson. Es un motor de 650. Está hermosísimo, me recuerda a la película Yo Robot. Miren lo que me encontré, una bicicleta con, ¿cómo era? Ayuda asistida. Es una bici de pedaleo asistido. Pedaleo asistido. ¿Qué quiere decir pedaleo asistido? Eso significa que es una bici normal, o sea, es una bici común, pero tiene una asistencia eléctrica. Motor eléctrico que viene incorporado aquí en la bicicleta. Es decir, cuando tú metes fuerza en el pedal, ahí se activa el motor. Entonces, estás haciendo ejercicio con una ayuda ligera de uno. Que no es lo mismo que una moto. No es lo mismo que una moto porque tú no tienes un acelerador aquí. Claro. Entonces, haces ejercicio, pero es mucho más en menos tiempo, con menos esfuerzo. ¿Cuánto descarga tengo que hacer para que estés... Cuando ya se te acaba la fila de la bici, tienes que cargarle unas 6 horas y listo. Te vas a andar en bici más o menos por unos 100 kilómetros sin parar. Por ejemplo, hay gente que no le gusta mucho ser bici, que es un poco... Y digamos que la opcionomía de Quito es bien complicada para ser bicicleta. Exactamente. Tienes mucha cuesta, si no, y si no te gusta la cuesta, te compras una de estas. Y en la cuesta que antes te tomaba 2 horas en hacer, ahora te toma media hora. ¿Cuánto puede costarte una bicicleta? Tenemos bicis en nuestro almacén desde los $2,800 dólares. En Adela. Nos vamos a los autos. Con un marco de público tremendo, ya llegamos al sector de la feria donde se encuentran los vehículos. Hay miles de ofertas, pero lo que más vamos a conocer son los modelos y las innovaciones para los vehículos que ya saben el 2020. Vamos a conocer. Quisiera que se fijen en el acabado del Picanto 2020. Fíjate esos focos LED. Y una parrilla, hasta una parrilla florecente. Este es como un Sport Vagon, pero está un poco achetado. Y City Car. Ahora sí que estamos cómodos aquí en la joyita de la empresa Ford. Se llama Mondeo. Es un carro de lujo. Tiene todas las comodidades. Este asiento está como para dormir. Pero mira el panel de lujo. Es un carro automático. Automáticamente me voy a dormir así. Así es. No te sé para las personas que tienen problemas de espacio. Mira ese maletero extra que se expande. Ahí podría dormir una persona incluso. No puede ser. Vean. El gran I-10. ¿Qué pasó con mi carro y 10? ¿Se transformó en esto? Ay. El espacio es normal y girante. No, no. Sí, sí. Está muy cambiado. Tiene control en el volante. Por favor a la gente de Hyundai que me cambie mi carro. ¿Cuánto tengo que dar? Unos 5 dólares. ¿15.400 dólares? Es maravillísimo. Yo quería vender el mío en 11.000. Creo que voy a tener que terminar vendiéndolo en 6.000. Nos vamos ya de la feria Quito Motor Show. La verdad es que más que encontrar cosas novedosas. Lo que encontramos fueron buenas ofertas. Pero de todas maneras es un espacio increíble para los amantes de los vehículos y de las motos. Les quisimos mostrar lo que había. Y espero les haya gustado. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse al canal. Y darle a la campanita. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.